Oye, ven y son las 10, la noche está oscura Si dejas que pase el tiempo, la fruta madura Hace tiempo que en la guerra somos cobertura Ya no hay un enemigo que nos dé la cara La guerra, guerra y nos venimos a hablar Y estos hoyos los matos o me tienes que matar Y tus signos por la red de la cara no la vas a dar Estos prefieren la fama antes de darse a respetar Y eso ya lo sé, me llevo tus consejos El dinero al lato, las mujeres más lejos Amigos por relajo, otros por el trabajo Al enemigo nunca se le mira majo Si de enemigo ya tenemos hasta varios No podemos confiar en nada de amigo nuevo Y yo no creo que ellos sean mecenarios Y cuando los tengo de frente se caen sus huevos En enemigos barrios, incluso en el barrio Antes el misionario, ahora lo contrario Mis amistades no se basan en un salario Mis madres en su casa, yo lleno en estadio En estadio, teatro y la sala Estos otros niveles Somos los favoritos y por eso yo le duele Todo lo que he pasado ahora lo pagan los papeles Estamos en boca todo, normal que tú a mí me celes Con la sensación, Benny nunca firmaría por un millón Mora nunca firmaría por un millón Aquí seguimos con otra canción Es otra sensación, buscando hasta conseguirme Yo tenía un millón Mora joseando hasta que toque el millón Y luego lo tiramos rimándolo la canción Es la verdad Le abre el culo al bocón Aunque me vayas preso me disfruto la misión Las amistades yo las cuento con los dedos de una mano Y si fallo con la otra me la corto No tienes lealtas, no me llames tu hermano Que si te pasas la línea tu cara te la corto Esto es la cacola, ves como Tony con el Madrid Domino por tu zona y tú no suenas por fan-off Tú quieres ser así pero nunca vas a llegar a serlo Y metiendo siempre feca para el público tenerlo Yo no soy un payaso para entretenerlo Y te explico como la calle para si tú hacerlo Si tú hacerlo, si tú ha Nunca jugo porque peco Tira pa' llenar bolsillo hueco Vení a tu jefe la hace un hueco Y monta dos a tres para el marrueco Bendita a tu colega por un taco Al otro por un paquete de tabaco Hace tiempo que te juro no la saco Es que facturamos por un saco Vení a ver lo que toca teca Tú te vendiste solo por poco Te acabas de envisar la manteca Y tu familia con boca seca Vení a ver lo que toca teca Tú te vendiste solo por poco Te acabas de envisar la bolleta Y tu familia con boca vieja Que es la verdad Que si vemos con la misma amistad Uno viene y otro se va Pero bueno la vida ya dirá Es la verdad Que si vemos con la misma amistad Uno viene y otro se va Pero bueno la vida ya dirá No te la gelé No me delele Familiar organizada No te la gelé No me delele Familiar organizada No te la gelé No me delele 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 Gracias por ver el video.